29, va el tricolor, pelota para Gigliotti, centro para Suárez GOOOOOOL GOOOOOOL Gol de Nacional, el lucho, el lucho, la jerarquía del lucho, la clase del lucho Lo que dije antes, lo repito ahora, que bien le sienta el centenario al lucho El pase de Gigliotti, como venía de media vuelta, la calzó Suárez La puso contra el caño derecho de Hiraldi Nacional no encontraba el camino, Nacional no encontraba el rumbo Aparece el lucho, clase y pico del 9 Nacional 1, Albion 0, Suárez el 9 La posibilidad de Nacional en la mitad de la cancha para pelear una pelota No es falta, quédese tranquilo, hincha de Nacional, que no es falta Después lo ponen a correr a Gigliotti, que es 9, pero sabe que tiene que jugar en otras posiciones Y no es egoísta, y le mete un pase notable a Suárez Que de primera, saca un remate bien ajustado contra el palo Para que la estirada del arquero sea totalmente inefectiva Gana Nacional con gol de Suárez Y se trepa a lo más alto del anual Nacional generando por izquierda, pero con los 2-9 Porque por la izquierda volcaba abierto quien estaba Gigliotti Que se vistió de asistidor, metió el pase al medio Y que llegó Suárez, para bajar el centro de gravedad Hacer un gesto técnico muy bueno Sacar un zurdazo apretado, mordido Que se fue fuerte sobre el arco de Iralde Que no pudo contenerla Parece que este gol a Nacional le puede significar un campeonato Y sí, Nacional en carril hasta clausura con este gol de Suárez Fútbol 88.1 FM, Punta del Este